El gran palacio de la mentira Los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira Ambos palacios eran impresionantes Los mejores del mundo Y los duendes competían duramente Porque el suyo fuera el mejor Tanto que los duendes de la mentira Muchos más tramposos y marrulleros Enviaron un grupo de duendes al mundo Para conseguir que los niños Dijeran más y más mentiras Y como lo fueron consiguiendo Empezaron a tener muchos más ladrillos Y su palacio se fue haciendo Más grande y espectacular Pero un día Algo raro ocurrió En el palacio de la mentira Uno de los ladrillos se convirtió En una caja de papel Poco después Otro ladrillo se convirtió En arena Y al rato otro más se hizo De cristal Y se rompió Y así poco a poco Cada vez que se iban descubriendo Las mentiras que habían creado Aquellos ladrillos Estos se transformaban Y desaparecían De modo que el palacio de la mentira Se fue haciendo más y más débil Perdiendo más y más ladrillos Hasta que finalmente se desmoronó Y todos Incluidos los duendes mentirosos Comprendieron Que no se pueden utilizar Las mentiras para nada Porque nunca Son lo que parecen Y no se sabe En qué se convertirán Hola chicos Soy el Puma Goiti Y gracias por dejarme Que les cuente este cuento Cuenten conmigo Cuenten conmigo Para decirles cuentos Para que juntos Disfrutemos Disfrutemos de esto De los relatos De las imágenes ¿Me dejan ser su amigo? Soy el Puma Estoy acá para ustedes Un abrazo Gracias por ver el video